Pa'l que sepa, bebé Modelame así, enamoradme Voce, 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 voce En la cima del mundo, Daddy Y vételo así, enamoradme Voce, 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 voce Modelame así, enamoradme Voce, 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 voce Let's go, go, go Víretelo así, pero también lo hará tu mejor Voce, 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 voce Voce, 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 voce Hoy, Chiquiera, ¿todavía vas a ir por todos los chicos? No ¿Qué haces durante el traño? Estuve cama mucho tiempo Oh, buen uso del tiempo Hola, ¿cómo están ustedes? Hola, muy bien ¿Y ti? Bien Vamos a tener un buen año Yo hoy soy bien Sí, lo haremos Te extrañé Tú echaste de menos Yo pensé sobre ti Durante el verano Oh, ¿en serio? En realidad Estuve pensando en ti Todo el verano también Sí Hola 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 Hola, querida Te extrañé mucho desde allá No querré oscilar de tu lado Yo nunca podría hacer eso Tú eres muy dulce Sí, mi madre aprobada ¿Por qué ella no aprobada? Debido Debido a que ella piensa que eres una Yo creo que ella es una idiota Yo tengo que ir a la clase Adiós, te extrañére ¿Qué son tus planas para esta noche? Yo necesito mucho ayuda No he planeado nada todavía ¿Qué necesitas, Pablo? Yo siempre te voy a ayudar No sé algunas costas Puede dormir Es que ahora puedo Permé por la clase ¿Qué tal a las 6 de la noche? Estaré aquí para ti Te veo hasta el rato Gracias Chicos, me voy a engañar a Juanita ¿Por qué? ¿Por qué? Yo amo a señorita Paulita Chicira es caliente Buen punto Ustedes son buen juntos Sí, yo estoy abrido Hay cosas mejores por aquí Yo quiero que estamos significados para ser juntos Que no podamos pasar el rato juntos como hacíamos Esto es muy divertido A la misma hora mañana No sé si yo la amo, falta algo Oh, me tengo que ir a mi casa Buena suerte, figurando tus problemas Gracias ¿Qué es eso? ¿De qué hablas? Te acostase con mi novia, prostituta Sí, y fue maravillosa Yo creo que tú debes estar más enojado con él ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer esto Hey, Elmo Thank you Gracias.